Es vuestro momento. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Se me escucha y se me visualiza correctamente junto a Carlos. Hola, ¿qué tal? Somos los dos Oliván, pero no somos familia, lo cual nos genera siempre, en fin, un break divertido cuando nos presentamos y nos confunden constantemente y tal. Además, tenemos el don de la ubicuidad, que frecuentemente estamos en dos sitios a la vez, como estar en Barcelona y en Valladolid a la vez. Exactamente, como sucedió ayer. Y hoy aquí, ubicuamente, asincronamente, en Vitoria. Bueno, seguimos con nuestra charla. Nosotros queremos hablar de tres cosas. Queremos hacer un diagnóstico un poco de por qué hemos llegado hasta aquí. Un diagnóstico que yo creo que es necesario porque va a ser lo que genere hilos y conexiones con otras partes, con otras gentes que están en otras ciudades, en otros países incluso, porque estamos en Internet. Y yo creo que el diagnóstico del que nace el gobierno abierto y en lo que se explica el desarrollo del laboratorio de gobierno abierto pues es compartido. En segundo lugar, pues hablaremos un poco de lo que es la metodología del lab, de la metodología del laboratorio para compartirla. Una metodología de la que predicamos de forma entusiasta y con mucha pasión, pero que reconocemos que es abierta y que es beta. Estamos aprendiendo, estamos en una iteración constante. Es un proyecto en este sentido vivo y dinámico. Y en tercer lugar, si nos da un poco de tiempo, bueno, pues hablamos un poco de cómo pensamos nosotros que va a ser el futuro de la participación. De tal manera que se nos estructura la charla en diagnóstico del pasado, los últimos 10 años, presente, tácticas troyanas que hicimos nosotros, muy centrada en la metodología del lab que explicará Carlos. Y si nos da tiempo, pues al final un poco de prospecciones, de tendencias del futuro. ¿Qué es lo que pienso yo a nivel de diagnóstico que da sentido y que explica y que contextualiza el nacimiento del laboratorio de Aragón Gobierno Abierto y otras iniciativas como la Escuela de Ciudadanía en Vitoria y otras tantas que están brotando en España, en Europa y en el mundo? Bueno, pues yo creo que asistimos a un proceso con una triple circunstancia que coincide en el mundo en los últimos 10 años casi con independencia de la ciudad en la que hablemos. Bueno, seguramente mi discurso es fundamentalmente occidental, pero no solo me limito a España y Europa, sino también estoy pensando en Estados Unidos o también estoy pensando en la realidad latinoamericana y muy probablemente también parecido en el sudeste asiático. En fin, en esos entornos que son los que mejor conozco, existen tres cosas que están sucediendo al mismo tiempo. En primer lugar, el nacimiento de una ciudadanía digital. Un nacimiento que ya va por la adolescencia porque nació ya hace años y que significa que hay una generación entera, los millennials, pero también los siguientes, los X, los Z o como los llaméis, que son nativos digitales, que ya piensan y se relacionan en términos de red. Están acostumbrados a relacionarse con las corporaciones, con las marcas, con sus fans, con famosos que anteriormente eran inaccesibles. Un tipo, yo qué sé, una cantante y tal, pues jamás en la vida te la podías cruzar. Pero tampoco podías hablar con una compañía aérea o con una marca de ropa y, por supuesto, tampoco en general con un ayuntamiento. El ayuntamiento, a pesar de que era la más cercana o la comunidad autónoma, a pesar de que era una administración que te era próxima, pues te planteaba dificultades para ver. Esa ciudadanía digital opina a golpe de clic y está acostumbrada a, en tiempo real, interpelar. Dice, oiga, usted, Ryanair, ¿por qué viene con retraso el avión? ¿O qué estrechos eran sus asientos? O de repente le puede poner un comentario positivo o crítico a ese artista favorito. Y de lo mismo espera de las administraciones. Él está pensando en que esa relación top-down, de arriba a abajo, completamente asimétrica, basada en esa gincana que hemos creado durante tanto tiempo, que es la burocracia, los reglamentos, las ventanillas, los tickets, los... Espere usted, ¿no? Pues de repente los ciudadanos esperan de nosotros una relación bidireccional, fluida, democrática, pero además no porque piensen que tenemos que ser modernos, sino porque le parece lo natural, ¿no? Es así como se están relacionando ya entre ellos y con otras marcas, con otras corporaciones, con otras empresas, con otras personas, identidades digitales, como digo, incluso famosos, ¿no? Que es un poco el paradigma de cómo lo que anteriormente era completamente distante y ajeno, ahora están muy cercanos. En segundo lugar, yo creo que el gobierno abierto como respuesta, como marco, como contexto, se explica por la ruptura del contrato social. Esta idea del contrato social como metáfora del pacto entre, en fin, el Estado del Bienestar, la economía del mercado, el capitalismo, generadora de empleo, pero que te daba cierta seguridad en la vida y que se produce sobre todo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que prácticamente, bueno, pues ha construido el mundo tal y como lo conocemos, las sociedades tal y como las conocemos y es el embrión de la Unión Europea y que se desplegó con muchísima fuerza, al menos hasta el avance liberal de Thatcher y Reagan, pero incluso a pesar de ese parón en el tiempo también hasta nuestros días, pues de repente esa idea de contrato social se quiebra porque la idea más elemental de progreso, que significa que una generación piensa subjetivamente que debe vivir mejor que la siguiente, es decir, que todos proyectamos que nuestros hijos vivan mejor que nosotros o que nosotros queremos y aspiramos a vivir mejor que nuestros padres, de repente esto se quiebra con la caída de Lehman Brothers, la gran recesión, 2007, los últimos 10 años. Eso, claro, espolea de repente a una generación entera a sentirse distante, completamente ajena a las instituciones, abre una brecha, abre una brecha de desconfianza, desafección, pero también una brecha emocional que se dimensiona en términos generacionales porque tiene que ver mucho con la gente. Y en tercer lugar, de un punto más abstracto, bueno, pues en fin, en este contexto de conflictividad, de crisis, de ruptura del contrato social, de desafección, de desconfianza, digamos que las instituciones pues entran en un momento de alerta, de falta de ideas porque no saben cómo reubicarse. Las grandes familias políticas, digamos los diferentes softwares disponibles que teníamos a nuestro alcance, al menos en el marco europeo, que son la socialdemocracia, en fin, la corriente liberal o la más conservadora, no dan respuestas suficientemente satisfactores a una generación. Y esta idea de que el mercado, el Wall Street, la mano invisible, o como le queréis llamar a la metáfora de la gran globalización que nos gobierna y la economía abierta en la que surfeamos, bueno, pues deja de proveernos lo más básico, que es certidumbre sobre la vida, empleo, trabajo, bienestar, etc. Y eso genera evidentemente, pues como digo, una crisis de desafección y brota como respuesta alternativa, que es muy interesante en los diez últimos años, porque de eso también estamos bebiendo nosotros, amamantando, digamos, de esa corriente, digamos, de algunas de esas sensibilidades, una alternativa a lo postmoderno, una alternativa a la deriva más individualista y competitiva, que era, digamos, el marco ético general o moral en el que se discurría en el mundo, y de repente, bueno, pues brotan, digamos, diferentes manifestaciones y movimientos que hacen énfasis en lo colaborativo, en lo cooperativo, en la inteligencia colectiva, en las multitudes frente a las masas, en la lógica de redes frente a las jerarquías, ¿no? Toda esta idea de en el espacio de encuentro, en la hibridación, en la mezcla, ¿no? En fin, tiene como claro referente en España el 15M, pero no solo eso, ¿no? El 15M es un síntoma, evidentemente muy importante, seguramente el que más desaderiva, pero ha habido otros más recientes, por ejemplo, como por ejemplo todo el movimiento feminista, ¿no? En torno a la ética de los cuidados, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el diagnóstico general que explica por qué desde los gobiernos se empieza a construir una alternativa, un rearme ético, ideológico, yo creo que sobre todo con una idiosincrasia reformista que se viene a llamar gobierno abierto, está conectado también con esta idea de la innovación social, no por casualidad, nuestra dirección general ahora se llama de gobierno abierto e innovación social, y que, bueno, pues hay que reconocerle la paternidad intelectual a Obama que en su gobierno en el año, creo que es en el año 2008, pone en marcha, digamos, estas estrategias, ¿no? En el fondo es una contraofensiva de los gobiernos y las instituciones que evidentemente están viendo cómo las relaciones, los niveles de confianza, de afección entre los ciudadanos y los gobiernos están resquebrajándose. Y esto es, además, muy importante, no porque, entiendo que nos están escuchando gentes de todos los perfiles, no porque queramos, digamos, reposicionar nuestra reputación, como si fuéramos los gobiernos, de repente una gran corporación que necesita caerle bien a los ciudadanos, ni tan siquiera por una lógica política electoral que nos obliga a los que, de alguna manera, yo estoy ahí en medio entre funcionario y político, porque soy director general, pero, bueno, evidentemente estoy encuadrado en una directriz política y, por lo tanto, en un sistema de partido representativo que está obligado a ganar las elecciones. No me refiero al gobierno abierto como una operación de marketing o de venta, sino como algo mucho más importante que es la línea defensiva, el dique de contención para sostener y defender las instituciones frente al auge populista y los extremistas que están diciendo que la política no sirve para absolutamente nada, la política con moellúsculas en su teído amplio y que a las instituciones prácticamente hay que cargárselas. Este fantasma que recorre Europa, que ha inoculado en bastantes países en Latinoamérica, especialmente en Brasil y que también tiene su claro referente en Estados Unidos y que pensamos que estábamos en España vacunados, de repente esto brota también con fuerza. Este virus iliberal que pone en duda el sistema no para generar una alternativa mejor sino para directamente tumbarlo. No estaríamos, por lo tanto, entre un populismo constructivo de impugnación al sistema que en el fondo lo que quería era más sistema que es el 15M, sino realmente ante una ofensiva peligrosa porque hay unos tipos que aquí están diciendo, por ejemplo, que algo tan elemental como el estado de las autonomías que es lo mismo que hablar de educación, sanidad o servicios sociales pues hay que cargárselo. Es en este contexto donde nosotros hemos planteado la estrategia de gobierno abierto. Como veis, si me dejáis más me lío con el diagnóstico y no aterrizo. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora que estamos en esta apasionante tarea de montar el laboratorio pues vamos a hablar más de lo que es la metodología de la plataforma. Vamos a entrar en línea para que veáis algunas imágenes pero sí que os anticipo que el laboratorio son varias cosas a la vez. El laboratorio es un espacio físico que en 10 meses debería estar abierto y que va a cumplir la metáfora del gobierno abierto pero es también una plataforma online que ya opera desde hace meses en la que nosotros desarrollamos procesos participativos esto lo va a explicar muy bien Carlos de diseño de grandes políticas públicas donde los ciudadanos pueden opinar pueden convertirse en copartícipes co-creadores de las políticas públicas que nos parece muy importante el laboratorio es también una estrategia de desarrollo comunitario y de llegada al territorio estamos haciendo un lab móvil en el sentido de que como somos el gobierno de Aragón pues vamos a llegar también al territorio el laboratorio es una escuela es un ecosistema es una comunidad es de alguna manera bueno pues un nuevo paradigma un caballo de Troya que pretende abrir el gobierno abierto desde dentro no para trabajar desde la periferia de la María de la participación ciudadana de estos frikis que hacen cosas y tal y que no entendemos sino verdaderamente para inacular en el código genético de lo que es la institución una forma de hacer que va mucho más allá de una dirección general o un departamento aislado periférico del gobierno nosotros queremos alterar mutar la cadena de valores central y epicéntrica de la institución para generar una nueva cultura organizativa y es poner en pista de salida a las administraciones y instituciones del siglo XXI que pensamos que tienen que ser abiertas plurales porosas que cuenten y que aprovechen toda esa inteligencia colectiva que puebla alrededor de las murallas exteriores de las administraciones y que normalmente tienen muchas dificultades para incorporar su trabajo todo ello además desde el respeto y sin en fin sin usar ideas a los ciudadanos sino haciendo los protagonistas de los procesos vamos yo quería contar unas cosas pero voy a pasar porque si no me va tal nos va a costar mucho y vamos directamente a compartir para que veáis lo que es la parte de la plataforma y os lo cuenta un poco Carlos deteniéndote en lo que tú consigues ¿vale Carlos? vale, estupendo ven aquí espera que te la paso aquí hasta tal perfecto pues te cambia el sitio casi así ellos están viendo ahora la bueno el modelo de participación del laboratorio parte también de la herencia adquirida por el trabajo que ha desarrollado el gobierno de Aragón en cuanto a su marca anterior que era Aragón participa que era un modelo basado fundamentalmente en la participación presencial hemos sido muy buenos en cuanto a participación no han cambiado nada perdona Carlos Carlos perdona que te interrumpa parece ser que no sé qué ha ocurrido que no comparte antes sí antes sí pero ahora no sé no habréis cambiado nada supongo pues estábamos intentando arrastrar una una web vamos a ver plantaría uno en principio si abrís eso eso ahora ahora vale voy a irme si que me estoy disoliendo de verdad sin problemas sí perfecto vale pues estaba contando que el modelo de participación que tenía en nuestra herencia desde el año 2007 veníamos realizando procesos de participación de carácter presencial porque siempre hemos pensado que la participación presencial tiene un plus añadido respecto a las participaciones online y temáticas que es la generación de confianza en la interacción que producen los debates cara a cara pues la verdad es que se puede generar una búsqueda de consensos una inteligencia colectiva pues bastante más relevante de la que se puede generar en los procesos online no obstante como ha dicho Raúl el mundo cambia tenemos que cambiar con este mundo y de esta manera pues hemos desarrollado una nueva metodología en principio de los procesos deliberativos que hacemos con una mayor variedad de metodologías porque nos hemos dado cuenta que la participación pues puede ser algo que acabe siendo aburrido si estás participando respecto a una ley con su articulado pues es complicado hacerlo divertido pero sí que es verdad que tenemos un abanico de metodologías en principio pues para que la gente que repite sus experiencias participativas no asista siempre a los mismos tipos de talleres y que por lo tanto pues no se acabe en algo rutinario aburrido y que te pueda desincentivar ahora mismo en pantalla estáis viendo nuestra nueva página web donde se marcan pues una fase que hemos denominado fase de diagnóstico o fase cero que no tiene por qué ocurrir en todos los procesos de participación aquí están desde las consultas públicas previas que inicialmente tenían un carácter preceptivo por la promulgación de la ley 39-2015 de procedimiento administrativo que marcaba que todos los procedimientos normativos de las administraciones públicas tenían que someterse a una consulta pública previa eso el constitucional ahora mismo ya lo ha quitado como una obligación para todas las administraciones públicas pero vino para quedarse pero además de esa consulta pública previa nos parece que aporta mucho valor a cualquier proceso participativo que haya una fase de diagnóstico una participación desde el minuto cero porque cuando damos textos para el debate totalmente cerrados como un articulado de una ley o como un plan estratégico que esté ya muy definido pues lógicamente a la ciudadanía por una parte le cuesta bastante hacer propuestas ex novo y a la administración también le cuesta mucho aceptar las propuestas ciudadanas cuando ya realmente tienen un texto cerrado que los burocratas pueden percibir que es ya la solución técnicamente adecuada por lo tanto esa fase cero sería la fase de trabajamos en principio para la resolución de nuevos problemas públicos sin tener un guión ya cerrado por parte de la administración pública esa fase en principio pues la denominamos fase cero porque no en todas las ocasiones vamos a contar con ella la fase primera sería la fase de participantes desde la participación ciudadana consideramos que el tener un mapa de actores lo más plural posible pues es una garantía para que los resultados del proceso participativo pues puedan ser los mejores posibles en esa fase de diseño por lo tanto tenemos que hacer mucho hincapié en contar con todos los actores estratégicos los que se le pueda ocurrir a nuestro órgano colaborador la política pública en principio de medio ambiente nos ofrecerá sus bases de datos de personas entidades grupos representativos formales o informales que consideran que tienen que estar en ese proceso de participación pero también tenemos un mapa de actores colaborativo para que cualquier ciudadano que se quiera postular para participar en ese proceso porque a título particular puede estar porque directamente los mapas de actores que conformemos desde las administraciones públicas pues tienen que ser o pueden llegar a ser parciales entonces de esa manera tenemos un mapa de actores que puede ser engrosado y buscamos que sea engrosado por toda la sociedad civil fase de información consideramos que la fase informativa es una fase fundamental allí las administraciones tienen que exponer el contenido de la política pública pero es muy importante en principio fijar los límites del debate y fijar las condiciones del debate para no provocar frustración de expectativas es decir vamos a tener unos talleres de liberación de carácter presencial y de carácter online y participar no es decidir porque finalmente la decisión de las administraciones públicas está legitimada en principio por el mandato democrático es decir los gobiernos y los parlamentos podrán finalmente aprobar la norma pero eso quiere decir que no tengan que escuchar la ciudadanía la tienen que escuchar en todo momento y tienen que incorporar las aportaciones y si no las incorporan porque decimos que la decisión última de las administraciones públicas sí que en la sesión 5 la sesión de retorno tendrán que decir el por qué no están incorporando esas aportaciones y pueden haber desde que directamente la sociedad es muy compleja y puede haber aportaciones y posiciones contrapuestas si hablamos por ejemplo de problemas como pueden ser los problemas medioambientales podemos tener las comunidades de regantes que lo que quieren es tener agua para regar sus regadíos pero luego tenemos a las personas de la montaña que directamente lo que quieren es que no se hagan embalses en sus territorios y luego podemos tener las energéticas por lo tanto en un taller de deliberación tendremos posiciones contrapuestas de la sociedad civil y por lo tanto la decisión última que adopte la administración pues no tendrá probablemente ninguna de esas tres visiones de manera completa por lo tanto tenemos que comentarles a los ciudadanos que las aportaciones que se vayan a verter en los talleres no tienen por qué ser recogidas por la administración pero sí que existe la obligación de la administración pública de decir por qué no se recogen porque sean directamente antijurídicas porque haya motivos económicos los recursos son limitados y no se pueden llegar a todas las cuestiones o porque directamente haya posiciones contrapuestas y la administración en algunas ocasiones pues optará por una de las opciones por una decisión salomónica y en ese sentido pues Kim Brugge suele decir que la política está destinada a desilusionar porque nunca vamos a poder satisfacer en principio todas las opiniones la clave por lo tanto en la sesión informativa es marcar muy mucho cuál es el alcance de la participación pero sobre todo el compromiso en cuanto que el proceso sea totalmente transparente y de esa manera en la fase de deliberación donde tendremos talleres de debate presenciales y también tendremos pues toda la información que se vaya generando con carácter online tenemos que tener una transparencia total hacemos siempre actas de todas las sesiones de los talleres que son validadas por los participantes contamos con excelentes equipos de dinamizadores profesionales que recogen muy bien las aportaciones pero lógicamente pues son externos por lo tanto las personas comproban en principio que las aportaciones que se han recogido en esos talleres pues se han recogido de una manera adecuada y luego tenemos nuevas herramientas ahora haré un pequeño repaso a algunas de las más destacadas en la propia página web que permiten pues la colaboración de los ciudadanos de manera online fase de retorno ya hemos dicho que allí lo ideal es que se realice una aportación si para que lo puedan ver un poquito mejor en la fase de retorno debemos de dar la respuesta a los ciudadanos de las distintas aportaciones que han realizado y abrimos una nueva fase una nueva fase de impacto una fase de inspectores ciudadanos porque no queremos que la participación finalice simplemente cuando cerramos un proceso sino que durante la propia ejecución de la política pública los ciudadanos puedan dar feedback sobre cómo está siendo la ejecución papel aguanta todo y estamos muy acostumbrados a ver planes y leyes que sobre el papel resolvían maravillosamente los problemas de los ciudadanos pero que luego en la ejecución pues se están encontrando con que no es tan óptima como se había planeado por lo tanto tenemos una fase de impacto para que en todo momento los ciudadanos puedan hacer llegar las aportaciones una vez finalizado el proceso de aportación cuanto a la herramienta pues además de tener una trazabilidad total de todo el proceso con toda la documentación aquí por ejemplo para la fase de diagnóstico se van poniendo las distintas fechas vamos colgando las distintas presentaciones los distintos vídeos de la fase de participación tenemos un proceso de inscripción online en cada una de las distintas actividades se puede ver el mapa de actores propuesto inicialmente más el mapa de actores colaborativos todos los que se han unido a este proceso de participación en la fase de información pues la inscripción en distintas localidades la fase de liberación donde tenemos nuevamente la inscripción a los talleres y luego tenemos la figura de un editor ciudadano y de un foro de debate la verdad es que la participación online si bien hemos dicho que nuestro modelo prima fundamentalmente la participación presencial participar tiene un coste lógicamente es un coste de disponibilidad de tiempo para preparar los talleres y para asistir por lo tanto tenemos que permitir unas herramientas que sean lo más flexibles y lo más optimizadas posibles para que aquellas personas que no se puedan desplazar los talleres presenciales pues puedan tener su voz participe en todo momento una de las más curiosas quizás es el editor ciudadano donde ponemos el texto un poco a modo de Word con su modelo de revisión de comentarios tenemos aquí por ejemplo el texto de un plan podríamos subrayar a lo mejor un párrafo un artículo o un artículo en el que no estuviésemos de acuerdo y tenemos la posibilidad de crear aportación clicamos en crear aportación me aparece la posibilidad de modificación añadir error de forma o directamente que consideramos eliminar seleccionamos y aquí tenemos pues mil caracteres en principio para incluir a lo mejor el párrafo consideramos que debe detenerse detenerse en cuenta la participación en los órganos colegiados X le damos al botón de publicar y automáticamente pues esto va a tener una publicación está pensando porque estamos desarrollando ahora una fase de desarrollo para que podáis ver un proceso en bruto y que no lo vean los ciudadanos y la posibilidad de que sobre ese comentario los demás ciudadanos pues puedan añadir comentarios adicionales porque puede ser directamente que ese comentario genere consenso uniones o genere directamente disenso y otro ciudadano diga no estoy de acuerdo en esta posición por lo tanto tratamos de emular pues la situación real de un debate presencial en la cual un ciudadano arroja una idea pero sobre esa idea directamente se van postulando otros elementos añadidos salimos fuera os voy a enseñar la herramienta en principio del impacto la figura de los inspectores ciudadanos la que hemos comentado que tras la finalización del proceso de participación pues queremos permitir que los ciudadanos continúen hablando entonces sobre los propios planes de la red natura tenemos la posibilidad de añadir reporte sistema típico de las tres caritas pero lógicamente las tres caritas aportan muy poco valor si no añadimos un comentario entonces en este comentario podríamos añadir en la directriz 17 de desarrollo económico y las ayudas previstas han tenido un impacto reducido en el medio rural debería de habilitarse para la próxima convocatoria unas líneas que separen claramente el elemento rural y urbano de esta manera sobre el propio plan que está en la acción los ciudadanos la carita enviamos y aparece ya publicado nos llega un correo electrónico en todo caso avisándonos para que tengamos siempre el sistema de alertas y podamos derivarlo lógicamente a la administración responsable pero sobre todo asegura la trazabilidad de todo el proceso es decir aquí los ciudadanos y ya veis que se publica directamente nuestra única labor de moderación lógicamente es la típica de los comentarios inadecuados pero la publicación en principio es totalmente directa otra de las cuestiones que me parece en principio curiosa que no ha comentado en esta ocasión Raúl pero yo creo que sí que dentro de la línea del laboratorio es algo que queremos hacer valer es que la planificación en grandes planes y en grandes leyes en muchas ocasiones pues es muy lejana a los ciudadanos pero que en cambio a los ciudadanos les es mucho más próxima la prestación de los servicios públicos directos por lo tanto queremos habilitar también otro espacio de participación ciudadana enfocado al codiseño de los servicios públicos al ciudadano le es mucho más fácil tener una opinión formada sobre un servicio de atención ciudadana sobre un centro en principio de salud y cómo funciona esa salud que no sobre una gran política pública por ello estamos en una fase de codiseño de servicios públicos tenemos una experiencia piloto ya desarrollada y para este año basado en el design thinking en la metodología en principio de codiseño y de experiencia de usuario pues hemos sacado una convocatoria para codiseñar tres servicios administrativos del gobierno de Aragón con la colaboración de los propios ciudadanos en el blog del lab también tendremos el vídeo os vamos a compartir ahora un pequeño vídeo que tenemos aquí en el diseño de la voluntad de servicios públicos veis ahora esta página del blog del lab lanzamos el vídeo a muchas personas la relación con la administración les parece complicada para cambiar esto el lab con la colaboración del CADI ha puesto en marcha el programa de diseño colaborativo de servicios nuestra primera acción el rediseño de las oficinas de empleo realizado con el equipo del INAEM personas usuarias y expertos en diseño de servicios como lo hemos hecho primero escuchamos a la ciudadanía y al INAEM para empatizar con sus problemas descubrimos que algunas personas necesitan ayuda para utilizar las herramientas de búsqueda de empleo y saber qué pasos dar juntos generamos mil ideas algunas muy locas y otras viables a continuación construimos y probamos varios prototipos hasta conseguir la mejor solución hemos creado un nuevo camino para encontrar empleo más fácil más comprensible más útil y más feliz para la ciudadanía el diseño de servicios y la participación ciudadana permiten mejorar prácticamente todo bibliotecas webs patios de colegio convocatorias en definitiva cualquier cosa que puedas imaginar si tienes vocación innovadora y quieres que tu urbanización sea la siguiente en mejorar el servicio que ofrece apúntate a nuestra próxima convocatoria te estamos esperando además de este proyecto de codiseño de servicios públicos que trata de poner una línea donde hagamos llegar más fácil la colaboración de ciudadana hacia servicios mucho más directos mucho más comprensibles por su parte y conectado también con esta idea en principio de facilitar tenemos otra cuestión adicional a desarrollar que es la idea de la comunicación fácil y sencilla nos damos cuenta que la mayor parte de procesos participativos que versan sobre leyes o sobre planes pues tienen el típico lenguaje administrativo difícil de comprender por una parte por los ciudadanos por ello queremos desarrollar una línea de lectura fácil que es una iniciativa pues muy loable para tratar de hacer todos los textos normativos y todos los planes mucho más comprensibles para los ciudadanos se trata fundamentalmente de traducir lo que es una ley con lenguaje jurídico en una ley mucho más explicada con facilidad en principio de imágenes explicativas de aclaraciones de aclaraciones eliminación de los textos en principio y de los palabras más jurídicos y todo eso pues unido también a unas explicaciones basadas en las infografías esa línea de gobierno fácil de lectura fácil pues vamos a iniciar su desarrollo dentro de poco con talleres directamente focalizados en el gobierno fácil con el desarrollo de un plan de gobierno mucho más comprensible para los ciudadanos con el seguimiento de toda la acción de gobierno en un tiempo real con unos compromisos muy claros y ahora supongo estaréis viendo en pantalla pues un modelo de una de las leyes en concreto la ley de voluntariado pues con una explicación mucho más sencilla de tal manera es tan sencilla que muchas veces cuando nosotros mismos queremos consultar alguno de los apartados de la ley pues nos leemos directamente este modelo en lectura fácil que es mucho más explicativo y que contiene en principio pues esa traducción a un lenguaje no administrativo un lenguaje más asequible para el ciudadano de todo lo que es la complejidad administrativa y no sé si alguna cuestión más podemos dejar de compartir para que te vean la cara un poco porque si ya estamos haciendo los veis otra vez mucho más guapos que la pantalla por supuesto bueno esto es así como un repaso rápido de algunas de las cosas que estamos haciendo desde el lab faltaría que os enseñáramos sobre todo cuando llegamos al territorio esa idea de la móvil para nosotros fijaros como esto del webinar es muy digital pues parece que todo lo que hacemos es digital pero en realidad lo digital para nosotros es un 5% y el 95% es contacto físico va de rozarnos de tocarnos y de ver a la gente donde realmente somos fuertes es en los talleres presenciales donde hacemos varios centenares de ellos a lo largo del año y vienen varios miles de personas y es donde creemos que podemos hacer un trabajo todavía más importante y fijaros si le damos importancia al estudio de lo físico que en la idea del lab móvil lo cuento así para que veáis que estamos un poco a diferentes palos estamos haciendo nuestro propio juego lab el juego del lab es un juego diseñado para que los niños también piensen su pueblo sean capaces de imaginar y hacer esta extracción de la participación ciudadana y las relaciones sociales con un juego preciso de madera que vamos a estrenar dentro de unos días estamos también con otros proyectos como por ejemplo crear una especie de comunidad de innovación interna entre los funcionales trabajando ahí con el Cadi un poco en la línea de lo que ha contado Carlos del codiseño pero que trasciende a esa idea y tenemos aunque más en la parte de transparencia que por eso nos lo hemos contado hoy también un proyecto muy bonito voy a ver si soy capaz de ponerlo así un proyecto muy bonito que tiene que ver que le llamamos Visual Gov y el Visual Gov a ver si voy el Visual Gov comparto pantalla un segundito ahora ya estáis viendo bueno pues en realidad son unos pantallazos de transparencia pero esto está online del mismo portal de transparencia que os hemos contado antes para nosotros es importante porque la participación ciudadana forma parte de una triada de con transparencia rendición de cuentas me parece que no la estáis viendo ¿no? ahora sí ahora sí perfecto gracias forma parte de una rendición de cuentas y este es el modo en el que se visualizaba el plan de gobierno ¿no? el plan de gobierno son todos los objetivos que el gobierno de Aragón tiene que cumplir para dos en este caso para cuatro años lo estrenamos en la legislatura pasada y ahora estamos desarrollando un nivel todavía más avanzado aunque este en el fondo ya es una revolución porque tú lo que te encontrabas pues eran unas gráficas de desempeño de transcurso de la legislatura y de índice global de cumplimiento que te permitía incluso ir a cada uno de los departamentos y ver qué porcentaje de desempeño llevaban en función además de la legislatura generando así un pique sano y sobre todo una sofisticada y revolucionaria herramienta de rendición de cuentas que te permitía entrar en cada uno de los objetivos y acabar chequeando quién era el responsable qué presupuesto tenía personal etcétera dimensión temporal y en base a qué se estaba o no consiguiendo con un doble check un double check verde tú podías ver si este objetivo se había conseguido o no y en base a qué linkábamos el boletín oficial correspondiente o una noticia de un medio de comunicación esto para nosotros nos hemos dado cuenta que tiene una capacidad performativa transformadora porque hemos conseguido lo que no consiguieron en los primeros 2000 y durante toda esta década todo este rollo del new management público de que exportábamos un poco las teorías de la empresa privada de la industria a la administración pública con las ISOs las normas de calidad las certificaciones de agencias y tal que te venían a las administraciones que cobraban un voto sí y te dejaban ahí unos cuadros de mando que eran como luego inservibles y que nadie consultaba y que eran por lo tanto poco útiles de repente a través de la transparencia y la participación ciudadana nos hemos dado cuenta que podemos realmente generar un cambio de cultura organizacional importante y ahí estamos trabajando una cosa que se llama Visual Go que es una nueva versión mucho más avanzada del sistema de rendición de cuentas bueno os enseño así unos portazos rápidos porque nos lo puedo enseñar más que estamos en diseño esto es un vistazo un poco de lo que estamos haciendo desde el lado la verdad es que estamos muy contentos la parte más importante tiene que ver con el espacio esto es para que lo veáis un poco bueno pues todas esas dimensiones que tiene el laboratorio os hemos hablado un poco más de la metodología de la dinámica de la red social un poquito la idea de comunidad y el blog bueno pues para nosotros también es importante porque la conexión con la universidad os voy a enseñar un poquito que Carlos no no reparo en ello demasiado la idea del del la idea del blog que para nosotros funciona como una especie de think neck ¿no? una especie de think tank en internet igual que tenemos el portal que funciona como una red social donde los ciudadanos van a poder generar su propia huella y su identidad digital les convierte en ciudadanos activos y no solo clientes no solo administradores no solo consumidores 1.0 sino que verdaderamente se convierte ya en protagonistas 2.0 pues con la misma idea opera un poco el blog ¿no? que es un blog colaborativo en fin que os invito a leer y que yo destacaría dos innovaciones metodológicas de este blog ¿no? en primero es un poco la idea de comunidad en el sentido de que es un blog que no escribe la administración sino que conscribimos muchas personas la mayoría de hecho fuera de la propia administración por lo tanto se genera una narrativa metatextual ¿no? en fin en internet que nos desborda como institución pero eso es muy sano y muy natural generando pues un relato coral y la segunda sería esta idea de los temas que el otro día dije que nos lo habíamos inventado pero luego recuerdo que no que nos lo habíamos copiado desde el blog del CCB del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona es bueno acordarse de a quien le copias para citar la autoría ¿no? y es un poco esta metodología en la que nosotros le pedimos a un teórico un policymaker un académico un ciudadano un activista lo que sea nos da igual no buscamos títulos sino perfiles que reflexiones sobre un tema aquí os pongo varios ejemplos ¿no? repolitizar lo cotidiano educación expandida experimentar las instituciones cartografiar lo imposible en fin le damos como veis a muchos palos y le pedimos que abra fuego ¿no? que haga una reflexión inicial pero que luego yo que sé por ejemplo en cartografiar lo imposible que luego lo que lo que haga sea invitar a muchas otras personas del mundo y esto es lo que hace que el lab desborde con mucho las fronteras de Aragón de la ciudad de Zaragoza del territorio y nos conecte con otras comunidades autónomas como vosotros o con otros países incluso en el sentido de que durante 5 o 6 posts gente de otros lugares pues nos ayuda a pensar ese tema ¿no? y finalmente el comisario vuelve a cerrar como el blog ¿no? os invito a leerlo bueno pues si queréis participar en fin a decirnoslo estamos encantados creemos que es como una metodología interesante de trabajo y ya que estoy aquí me gustaría enfatizar en una idea que que vengo además últimamente por ahí pregonando por diferentes ciudades que es un poco lo de las tácticas troyanas en las que se ubica un poco el lab ¿no? pero que también me conecta con otros trabajos anteriores como ha dicho Javier vengo de Zaragoza Activa etcétera y para mí las tácticas troyanas son como una especie de caja de herramientas más más de movimientos que de que de herramientas concretas no se trata de aplicaciones ni de ni de fichas ni de app ni nada parecido sino más concepciones que para nosotros son importantes en la definición de bueno pues de la operativa del lab ¿no? y las repaso muy rápidamente una idea es la de usuarios productores dejar de pensar a los ciudadanos como consumidores y pensarlos como productores que es lo mismo que hace el Ikea que es lo mismo que hace Twitter que es lo mismo que hace en fin muchas empresas o incluso yo que sé grandes marcas como Nike o Adidas que te permiten ya diseñar customizar tus propios productos bueno pues esto es lo mismo no podemos ir con productos cerrados a los ciudadanos sino tenemos que ir con propuestas abiertas de diseño abierto de cocreación de los expertos a la inteligencia colectiva se refiere a esta necesidad de humildad de repensarnos desde la administración pública que siempre hemos tenido un rol de expertos porque somos técnicos tenemos titulaciones hemos accedido por oposición y todo esto que genera unas barreras infranqueables muchas veces muy poco productivas y que tenemos que abatirlas por completo pues para generar agregar valor e inteligencia colectiva más allá de nuestros perfiles luego estaría esta idea del individuo a la comunidad una de las cosas que precisa la tercera y la cuarta revolución industrial es la necesidad de una transición desde el concepto de masas a multitudes luego lo cito también pero también de individuos a comunidades y que tendría que ver con esa idea que decía antes de la crisis de la posmodernidad del fin del fin de los grandes relatos funcionarios a mediadores lo relacionamos con la necesidad y así os cuento un dato importante del lab de crear figuras mixtas no puede ser que nuestros equipos sean completamente binarios tú eres funcionario tú no o negro o blanco completamente polarizado necesitamos figuras intermedias igual que se crearon mediadores en el entorno judicial o mediadores en el entorno intercultural para trabajar con determinados colectivos la participación ciudadana también requiere mediadores y nosotros ahí evidentemente no nos conformamos con hacer procesos participativos no nos conformamos con abrir una plataforma online sino que también vamos a contar con mediadores juveniles digitales de género es decir de igualdad interculturales y quizá otros pero bueno como mínimo eso es para que esas poblaciones que están infrarrepresentadas acudan a nuestros procesos bueno como comentaba antes esta idea de las multitudes no podemos seguir diseñando servicios como para la masa pensar en en nuestros pensar los servicios y pensar en destinatarios no esto lo hemos definido para las personas mayores o para los jóvenes ahora la tecnología nos permite contactar con cada uno el big data y la inteligencia artificial pero también en fin el roce y el cariño nos debería permitir adaptar completamente a cada ciudadano la oferta eso es una de las tendencias de futuro suspicacia confianza en el sentido de que es muy difícil construir entornos de confianza y muy fácil y rápido perderlos no hay que defraudar a la gente si embarcas a la gente tienes que ir hasta el final por eso nuestra idea de los retornos y de que la participación también está viva hasta que dura la política pública de la planificación al laboratorio qué sentido tiene volver a incurrir en esos planes estratégicos de 300 hojas que adornan los despachos de los altos funcionarios pero que nadie más se leyó después del día de presentación y que costaron tantos recursos tanto esfuerzo tanta dedicación para que se quedaran viejos prácticamente el día que se publicaba porque la idea es muy cambiante la realidad es muy cambiante así que nosotros trabajamos más con una lógica laboratorio experimentación sin miedo al fracaso y ahí lo ligamos también a esta idea del reglamento al experimento yo soy particularmente en fin alérgico a que las leyes y los reglamentos ordenen y organicen los proyectos de innovación porque son lógicas completamente diferentes yo soy de los que si no dice la ley que no se puede hacer es que se puede hacer siempre sabemos que hay otros funcionarios que dicen solo se puede hacer lo que dice la ley claro si trabajas sometido a lo que dice la ley pues trabajas sometido a plazos de 5 10 años que es lo que cuesta pensar una ley tramitarla que se apruebe en fin eso no puede ser de la burocracia a la experiencia esta idea de que hay de que bueno nos tenemos que fijar también en lo que hacen los entornos privados de construir relaciones de construir ecosistemas marketinianos basados en experiencias o sea ya nadie te vende producto ya nadie te vende un coche ya nadie te vende una casa ya nadie te vende un hotel con encanto sino a lo que te están vendiendo es cajas de experiencias bueno pues nosotros en la administración tendremos que pensarnos a nosotros mismos también para vender cajas de experiencias y esta idea evidente que sobrevuela todo nuestro trabajo de las ventanillas a las redes pasamos de una institución decimonónica de fortificadas basada en el edificio basada en el hardware a una lógica redistribuida dispersa que tiene sus propias lógicas en la que somos un actor más un nodo más no el eje central de todo yo creo que por aquí vamos bien de de rollo ¿no? os estoy metiendo una chapa y si queréis acabamos un minuto y medio como con las ideas del futuro ¿no? hacia donde creemos nosotros que va este futuro de la participación ciudadana porque por cierto dicho esto que esta presentación como todas las que hagamos si a veces somos demasiado categóricos o rotundos es solo por entusiasmo y por pasión porque en realidad estamos llenos de dudas de miedos y de probabilidades de cagarla ¿no? en todo momento esto no me lo pongáis en el aire me lo censuráis pero quiero decir que muchas de estas cosas que estamos presentando algunas ya no están funcionando otras pueden ser un auténtico fiasco pero por eso somos un laboratorio bueno tenemos miedo a experimentar y nos parece que esto la democracia la participación merece la pena ser pensado y ser tensionado llevado hasta los límites para encontrar bueno pues evidentemente formas nuevas formas que interpegan a los ciudadanos futuro así como siete frases rápidos ¿no? primero la inmersión esta idea de que las tecnologías inmersivas las gafas 3D la realidad aumentada la realidad híbrida o mixta todas estas cosas poco a poco se irán abriendo paso ahora mismo son muy caras y digamos generan cuellos de botella porque se pueden consumir solo desde individualmente pero poco a poco nosotros ya hicimos un experimento con un parque de Huesca que se permitía ver cómo iba a quedar a través de unas gafas de realencia aumentada y tal poco a poco empezarán a imponerse ¿por qué? porque son chulas y porque son divertidas y porque son experiencias y claro para atraer al militante hiper motivado super informado que se queda hasta las 10 de la noche en una asamblea pues no necesitamos gafas pero para atraer a chavales a personas normales incluso si queréis a las abuelas y a los abuelos pues unas gafas pueden ser un buen un buen acicate ¿no? es una metáfora pero es un ejemplo segundo política basada en evidencias que es esta cosa que aunque lleva muchos años pues ahora parece que se está orgasmizando la Unión Orbea con ella bueno pues todo el tema de rendición de cuentas pero también de big data de trazabilidad de digitalización de los procesos nos puede venir muy bien porque poco a poco las instituciones europeas y me imagino que sea una moda que se ponga al final en todas las administraciones ayuntamientos y comunidades autónomas de España los datos van a ser interesantes para justificar ¿no? no me justifique usted con un chorizo de leyes y tal que parece que es un copia-pega de todos los antecedentes de ley que está bien pero justifíqueme usted con datos por qué hace esto y por qué no ¿no? bueno pues aquí trabajar en este sentido con entornos digitales nos lo puede poner más fácil el nudging o los nudges que sería es un concepto anglosajón que significa pequeño empujoncito y que viene a explicar una nueva tendencia que se llama basada en la arquitectura de las decisiones en la economía del comportamiento y que está basada en algo tan simple como que los seres humanos a lo largo del día tomamos la mayoría de nuestras micro decisiones de forma completamente racional ¿no? tú evidentemente cuando te compras un coche o vas a firmar un contrato pues te lo piensas mucho y te lo lees y comparas y todo esto pero en el fondo cuando a lo largo del día estás tomando un montón de micro decisiones de comprar esta leche o no la otra o yo que sé o andar por esta calle o no por la otra o acelerar más o menos y en cuarta o en quita de forma casi automática ¿no? bueno pues aquí los neurocientíficos y los psicólogos unidos también a policy makers a grandes diseñadores ingenieros de lo que es la administración pública se han dado cuenta que hay un filón de rediseño de políticas públicas basada en este tema del NACH que es como una especie de empujoncito que no te obliga sino que simplemente incentiva te invita a ir por el buen camino yo que sé por ejemplo ponerlos los menús saludables antes de los donuts en los comedores escolares que incrementa los hábitos saludables esta idea de lo transmedia que es bueno pues que está más en el mundo digital y más en el mundo de la cultura de cómo una narrativa transmedia puede saltar del libro a lo digital a una red social y de ahí a un audiovisual y de ahí a un juego ¿no? bueno pues no se nos ha ocurrido todavía cómo porque además es costoso complejo y en fin y sobre todo muy osado ¿no? muy valiente pero aquí creemos que va a haber una clave importante de la participación generar procesos casi invisibles gamificados que a través de las otras medias te interpelen y enganchen a la gente para que participe algoritmos para la democracia en el sentido de que poco a poco nosotros les vamos a pedir a los ciudadanos que dediquen más tiempo a participar ¿no? ahora estamos el gobierno autonómico pero pronto se dan todas las ciudades el gobierno español la Unión Europea pronto nos empezará a decir que participemos porque todas las instituciones quieren participación porque evidentemente se han dado cuenta que eso agrega valor democrático agrega inputs importantes a las políticas públicas ¿no? que generan mejores resultados mejores outputs el problema es que además vamos a competir con otras corporaciones que también requieren atención como son las marcas Renfe, Ryanair en fin Aena todos van a querer ese feedback ciudadano porque ese feedback ciudadano agrega valor en concepto de datos que es la principal comodidad del siglo XXI no digo nada nuevo bueno habrá que diseñar algoritmos que no será fácil hacerlos desde la neutralidad que ayuden y faciliten a los ciudadanos un ahorro una eficiencia de su tiempo de su educación a todas estas nuevas ofertas digitales de interacción yo aquí me imagino que habrá algoritmos que tú te puedas afiliar sin indicar a un algoritmo y dices mira yo soy socialdemócrata y entonces ya te recomienda que votes en todas estas plataformas de presupuestos participativos en este referéndum estoy hablando como del futuro futuro no ahora mismo ni dentro de un año sino 10-15 años o yo soy verde o yo soy feminista o me afilio al algoritmo del gran Wyoming porque normalmente el gran Wyoming acierta en las cosas que yo pienso o soy del PNV pero soy animalista y soy feminista de repente hackeo un poco esos conceptos más verticales de los partidos y me hago mi propio menú de algoritmos y esto tiene ciencia ficción toda la que queramos pero yo me acabo imaginando que pues a esto algunos listos le explotarán los datos y serán capaces de decirnos con quién podemos casarnos y llevarnos bien toda la vida porque coincide con nosotros también a un nivel de algoritmos miedo total miedo total pero habrá que gobernar ese caballo que es la digitalización y luego la tokenización y con esto acabo ¿por qué no podemos empezar a pensar que la participación ciudadana que es una responsabilidad importante pero que dedica tiempo y dedicación exige un compromiso no se puede retribuir de alguna manera no económicamente evidentemente que eso quebraría como todos los principios pero bueno ahí están los jurados populares los 12 personas que van a durante 3 meses están en un caso empollándose algo tan feo como un delito un crimen y se les primero se les obliga a ir por ley pero es que además se les paga pero bueno a mí me gusta más esta idea de la tokenización de generar monedas virtuales que el tiempo de participación ciudadana pueda acabarse convirtiendo en una moneda digital que pueda redimir pues en según qué programas yo que sé imagínate que tenemos un convenio con los del balonmano y para ir al balonmano pues te puedes gastar 100 civic coins que sería nuestra moneda del lab en que te regalan la entrada o quién sabe si las pistas de esquí pues sacan 200 bonos pues para personas que con 200 civic coins porque les interesa a nivel de promocional y porque además saben que bueno es una forma de retribuir ida de olla completamente porque esto del futuro es ciencia ficción me puedo equivocar profundamente pero yo creo que está bien que desde estos parámetros y las actitudes en las que estamos pensemos también en el futuro y yo creo que hasta aquí una más que extensa presentación si hay alguien que nos que haya permanecido con nosotros todo este rato la verdad es que se merece nuestro respeto y admiración porque yo no sé si hubiera sido capaz y 100 civic coins para todos los que se han quedado gracias gracias Raúl y Carlos la verdad es que muy interesante muchísimo yo creo que ha ido entrando gente no sé si llamados por alguna por alguna pero muy bien muy bien la verdad es que hiper interesante bueno mientras tenemos ya en la sala en la que estamos tenemos preguntas animamos también a todo el mundo que está conectado desde su oficina o desde su casa que nos la traslade a través del chat y bueno mientras van entrando esas preguntas yo os quiero os quiero hacer una solicitud hace poco tuve la suerte me invitasteis a ver un proyecto piloto en el diseño del servicio de tu información de las oficinas de empleo del Instituto Aragonés que me pareció muy interesante en cuanto a lo participativo y luego ya me pareció rompedor en cuanto a a las formas en las que tenéis de trabajar lo que lo que son los presupuestos para esos para esos proyectos ¿no? ¿podéis decirnos así brevemente mientras como digo entran las preguntas explicarnos un poquito sobre ese proyecto? Bueno a ver en cuanto a lo de las formas nosotros partimos de los principios antiburocráticos de lo que está hablando de lo que nos obliga a trabajar de una determinada manera pues una buena parte de las colaboraciones que hacemos con los organismos a través de convenios que existen pues una publicación de planes estratégicos de las organizaciones más reguladoras de la empresa competitiva siempre que podemos vamos a ir haciendo los proyectos justamente con un gasto propio gasto corriente y por lo tanto somos mucho más ágiles hemos realizado ahora una convocatoria para organismos internos del gobierno de Aragón que quieran trabajar en esta política de co-diseño de sus servicios públicos si son organismos internos del gobierno de Aragón pues el dinero lo vamos a poner nosotros el proyecto va a ser nuestro y entendemos a quien nos dé la gana porque va a ser una selección de carácter estratégico basado en que queremos una variedad de proyectos no repetir proyectos semejantes no repetir proyectos de distintos departamentos parecido a lo que hacemos a la colaboración con las entidades locales hay dos maneras de colaborar en la participación ciudadana con las entidades locales vamos a sacar una convocatoria de subvenciones que se presenten las distintas entidades locales concurrencia con fecha con los jurados o directamente presentan los proyectos y los proyectos que voy a contratar y la movilidad de la consultora con los dispuestos siempre hemos optado por estimular en principio y por lo que es directa de asumir en principio la mayor parte de proyectos nuestros y proyectos que ejecutamos con lo más concreto porque es ni público ni las boletines oficiales de Aragón porque realmente no es una concurrencia competitiva realmente la gente se aproxima con los proyectos y nosotros hacemos los proyectos como nuestros este tema del codiseño colaborativo de servicios públicos pues nace una colaboración con el centro aragonese diseño industrial en teoría ellos iniciaron su tarea con diseño de productos pero los diseños de productos pues igualmente hemos aplicado el diseño de servicios obviamente el diseño de servicios públicos por lo que lanzamos basado en la metodología de design thinking un trabajo en principio como el CADI se nos apuntó los puntos de información ¿me oís? Sí, sí te oímos te oímos Carlos perdona vale pues con el tema del instituto aragones de empleo es que estaba el micro puesto y no se oía bien vale ahora sí que me oís bien fallo mío era fallo mío perdona no se planteó el instituto aragones de empleo pues el rediseño de los puntos de autoinformación de sus oficinas de empleo porque al final más información a veces es menos información entonces esos puntos de autoinformación es el punto de contacto donde el desempleado acude a las oficinas pues para hacer una búsqueda de los cursos de formación que les pueden interesar de las ofertas de empleo que les pueden interesar sin necesidad de interactuar en principio con los funcionarios con los asesores de las oficinas de empleo entonces tener unos puntos de autoinformación optimizados y eficientes pues relaja mucho la presión sobre las oficinas de empleo evita la gestión de las colas de que todo tenga que ser tutorizado y la experiencia que tenían es que todo el mundo quiere poner su cartelito los de empleo quieren poner su cartelito los de formación quieren poner su cartelito al final eso había llegado a un caos donde tanta información precisamente lo que hacía era colapsar al ciudadano se basó por lo tanto en un trabajo con los empleados de esos puntos de esas oficinas de empleo pero incorporando la visión de los ciudadanos y que los ciudadanos acaban co-diseñando con los funcionarios como es el punto de autoinformación ideal se hacen en principio un journey map una experiencia del usuario cuando pasa por los distintos puntos basado en el pre-servicio en aquellas cuestiones que tienen que estar puestas en marcha antes de la propia prestación del servicio público el post-servicio y se va viendo la experiencia del usuario respecto a si es más satisfactoria o menos satisfactoria y cuando es menos satisfactoria ya hay unos puntos de mejora basados en puntos de contacto pero sobre todo no es el funcionario el que tiene que pensar desde una visión paternalista lo que es bueno para mis usuarios sino que son los propios usuarios lo que tienen que decir que es lo que valoran porque los intereses del funcionario normalmente no son los intereses del ciudadano y la visión del ciudadano es muy distinta a la visión del funcionario que suele tener esa visión paternalista con todo ese trabajo al final se plantean unos retos de mejora y sobre esos retos de mejora el grupo motor finalmente acaba seleccionando cuáles son en los que se focaliza el trabajo y los expertos de diseño que para eso contratamos unas consultoras pues con mucha potencia y con mucha capacidad pues se desarrollan sobre esos retos sobre esos puntos débiles pues unos trabajos a nivel de prototipo con los ciudadanos es decir prototipo pues se suelen hacer en este caso pues directamente en formato papel pues un rediseño de las oficinas de autoempleo unas infografías con información muy clara unos folletos para que los ciudadanos puedan apuntar la información que les reseña unos folletos donde se dicen los puntos que tiene que hacer una persona que está buscando empleo pues una consulta en principio tutorizada con un asesor de empleo para que le ayude con el currículum invite pues unas distintas acciones y finalmente esto se prototipó en una oficina en una oficina en la calle compromiso de Caspe y se probó in situ pues ver cuáles eran las valoraciones de los ciudadanos de esas nuevas oficinas de autoempleo y finalmente se testeó pues con las readaptaciones fruto de ese prototipo en una mejor experiencia de usuario entonces se hicieron también unos cuestionarios del antes y el después y había mejorado la experiencia de los usuarios fruto de este trabajo conjunto entre funcionarios expertos del diseño y trabajadores pues aproximadamente en una satisfacción con el servicio de un treinta y tantos por ciento de mejora eso nos funcionó bien en este punto piloto y ahora mismo tenemos durante este mes pues la ventanilla abierta mal llamada ventanilla para que otras unidades del gobierno de Aragón pues nos presenten sus proyectos otro día ni se lo he dicho a Raúl estuve directamente pues con el salud y con deporte pues que quieren presentarnos un proyecto sobre pues vida sana para los ciudadanos porque muchas veces la mejor receta que se le puede dar a un ciudadano no es una caja de pastillas sino directamente que practique una actividad de deporte sano entonces pues estos proyectos mixto entre entidades locales que tendrían en principio la responsabilidad de prestar actividades deportivas centros de salud y dirección general de deporte pues es uno de los proyectos que en principio no se van a presentar no me he atrevido a decirles que les vamos a acoger porque lo que queremos en principio es tener cuantos más proyectos mejor algunos los apoyaremos económicamente a través de la contrata de la consultoría y donde no lleguemos si los departamentos quieran volar solos pues prestaremos la asesoría por parte del Centro Aragón de diseño industrial y nosotros como expertos en participación ciudadana pues muy bien muy bien Carlos muchas gracias interesantísimo yo creo que a los escuchantes o o videntes que estén viendo esto seguro que les gusta bueno os voy a pasar algunas preguntillas que hay unas cuantas se han animado esto pregunta desde la sala la participación ciudadana es algo transversal dentro de las administraciones ¿están consiguiendo que otros departamentos se estén implicando? bueno nosotros es que teníamos la suerte de que la suerte y a veces desgracia que no lo sabemos muy bien de que había una ley que decía que las grandes políticas públicas el proceso participativo es preceptivo algo que justifiques lo contrario ¿no? en ese sentido bueno veníamos avalados por la ley no obstante fíjate que a nosotros nos gustan más los puros de corazón los que vienen que se creen la participación ciudadana de verdad y ahora es posible que bueno pues un cambio normativo nos devuelva esa situación original en la que los procesos participativos son solo aquellos motivados de verdad que quieren que quieren emprender yo creo que hemos generado una cultura de que el proceso participativo bueno pues siempre enriquece siempre hay departamentos o personas o funcionarios que se lo creen más o que se lo creen menos contra eso no podemos luchar contra esos elementos pero lo que nosotros queremos demostrar y estamos demostrando es que la participación ciudadana en esta idea de Daniel Inerar y Tine no solo mejora los input de la democracia no es solo más gente pensando lo público que eso ya está bien porque es más demos más pueblo sino que también es mejor gracia ¿no? en el sentido de mejores y más eficientes y eficaces servicios públicos en fin o leyes o recursos públicos ¿no? o sea después de la participación ciudadana un servicio público un producto público siempre sale fortalecido y mejor armado ¿no? y tenemos casos de éxito donde realmente si alguien nos quiere decir ¿y cuál ha sido el proceso que ha funcionado extraordinariamente? pues sobre todo los compañeros de deporte decían que la experiencia que habían tenido de trabajar con nosotros pues que era extraordinaria que realmente se había fortalecido de hecho hicieron el plan y automáticamente después hicieron la ley el sector estaba encantado el enriquecimiento de la política pública pues fue considerable en la estrategia aragonesa de turismo tres cuartos lo mismo quedaron absolutamente encantados con la mejora del proyecto entonces poco a poco pues se va haciendo proselitismo el que hablen bien de ti el otro día en la red natura me comentaron que eso pues es algo para estar orgullosos y tal que la imagen que dábamos en principio de esa participación ciudadana de un servicio sólido que va todo a uno que presta servicio pues que estaban encantados que esto mismo si lo hubiesen hecho ellos solos pues que desde luego habrían tenido bastantes más más problemas entonces que hablen bien de ti algunos yo creo que te facilita el camino para que poco a poco vayamos teniendo público hemos ido creando marca durante todos estos años cada vez más yo creo que estamos ahora mismo en Aragón en un punto de partida o en un punto medio o en un punto nunca de final pues yo creo que que bueno y yo creo que envidiable sí que es verdad pues que siempre vendrá la política pública que viene directamente porque necesita el papel de haber hecho el proceso deliberativo así que queremos en principio tratar de frenarles al máximo si te lo crees cuenta con nosotros al máximo si no te lo crees preferimos mantener las distancias para no perder nuestro propio prestigio Javier una ráfaga rápida de preguntas porque tendríamos como 5 o 7 minutillos más bueno pues venga nada iba me centro en las preguntas iba a comentar alguna reflexión pero todos la pueden leer en el chat en relación con una cuestión anterior cómo trasladar esto a la cultura estilo y valores de la organización municipal importante bueno yo creo que la participación ciudadana en el entorno local es más fácil porque se produce de forma natural la administración más cercana a los ciudadanos desde donde yo vengo y por eso seguramente muchas veces yo tengo el problema al contrario o sea el dilema es cómo adapto la participación que tiene una esencia local per se a una escala autónoma que tiene muchas más complejidades y más abstracta mucho más fácil hacer un proceso participativo para el diseño del nuevo parque para el diseño del nuevo pabellón o para el reclamamiento de peñas para el plan estratégico de salud 2030 así que en lo local es que yo creo que es consistencial y más sencillo es el único problema de escala pues que a veces la gente está pequeñita y no tiene técnicos de participación ciudadana en Aragón yo no estoy trabajando también por los orientamientos donde no tienen en ese caso pues yo creo que se puede utilizar también empresas interesantes que ayudan a hacer procesos de dinamización expertas en ese tipo de trabajo yo creo que Javier tú conoces alguna ¿no? y en fin ahí yo tiraría por ahí vale perfecto gracias Raúl vamos a ir rapidillo de todas formas sí que aviso que como hay las preguntas quedan reflejadas en el chat si nos queda alguna en el tintero os la pasaremos Raúl Carlos y nos la enviéis para que podamos responderlas ¿vale? vale esto creo que se ha comentado ¿cómo se contestan argumentan tratan los comentarios inapropiados racistas xenófobos? pregunta desde la sala otra aunque insistes en que lo importante es el contacto físico hay mucho de era digital en lo que presentáis ¿cómo vamos a incorporar a personas que están fuera o lejos de las nuevas tecnologías? dos en una el de los comentarios es muy fácil los quitaremos todo comentario que sea ofensivo en fin a los principios básicos de respeto y marco de convivencia o de la ley de la constitución pues evidentemente sin ningún tipo de duda los balearemos no obstante la experiencia me dice que el problema es que no tenemos comentarios o sea el problema de las plataformas digitales de los gobernadores es que hay pocos comentarios no que los comentarios vayan a ser malos o sea que que morir de éxito ya en sí mismo es un es un es un o sea es el sería la pera ¿no? el problema es que la gente no te comete la gente los chats en general generan un comportamiento cívico bastante natural y además si en este caso además tu plataforma es una plataforma con logueo que te tienes que loguear que te tienes que identificar y tal pues te pueden trolear pero ya es mucho más complicado es mucho más complicado que esos foros abiertos donde desde el anonimato ¿no? pues evidentemente la gente dispara y en cuanto la segunda pregunta la incorporación en principio de las personas que quizás no sean nativos digitales por ejemplo en la red natura de 2000 la red natura en los planes de gestión pues tienen un impacto local pues muy fuerte y vamos a tener el caso de ciudadanos que tengan 60 o 70 años y a los cuales pues que me van a mandar a cascarla con mi cuestionario online y con la consulta de los EPDF y lo que hemos pensado es habilitar la red de oficinas de proximidad en el territorio las oficinas comarcales y agroambientales para que cualquier ciudadano que no tenga los medios capacidades o conocimientos pueda ir a esa oficina física en esa oficina física le facilitarán y le explicarán el plan sujeto a debate el plan que le va a interesar a él que será concretamente el del congosto del Bena que es donde ese agricultor persona mayor tiene su enlace allí le tratarán en principio de explicar el plan y le facilitarán que realice las aportaciones que considera oportuna pero allí yo creo que sobre todo funciona el tema de desinstitucionalizar los espacios hemos dicho que nosotros basamos nuestro modelo fundamentalmente en la participación presencial pero si la gente no viene a los espacios y a los talleres presenciales pues para determinados procesos tendremos que ir nosotros a buscar a los ciudadanos y si necesitamos para un proceso conocer la voz de las personas mayores y las personas mayores no se nos apuntan a los talleres pues tendremos que ir a buscar a las personas mayores allá donde están y allí es la figura de los mediadores que había estado apuntando Raúl pues una figura clave no pasa absolutamente nada por ir a una piscina pública para escuchar la voz de los ciudadanos que no se acercan a las esferas normatilizadas y administrativas por eso esa figura de los mediadores yo creo nos puede dar bastante juego última pregunta Javier como tengo esa extraña habilidad os haré dos en una vale pregunta nos podéis detallar más sobre el espacio que ponéis a disposición de los procesos deliberativos como es y luego la otra es necesario iniciar un proceso de deslegislación desprotocolorización desnormativización en nuestras organizaciones y poner más en valor a las personas la confianza de las personas su creatividad su pasión su ilusión su experiencia su visión mira sobre el espacio hasta ahora hemos sido nómadas es decir nos hemos ido moviendo por las salas típicas que tiene el gobierno o cuando vamos al territorio en Huesca Interbel o los pueblos las típicas espacios que nos dejan los ayuntamientos pero para nosotros es importante esta idea de tener un espacio es proceso que va a estar en Zaragoza evidentemente en la plaza del Pilar nada menos y que se va a parecer más a una especie de guardería o una ludoteca que a un espacio institucional va a ser un sitio donde la gente bueno pues en fin se va a poder sentar en el suelo va a poder decorar eso con posits tener espacios para jugar al ego lo típico herramientas un poco de diseño social o diseño colaborativo queremos romper con esa idea institucional de salón de actos de moqueta de silla fija las cosas tienen que ser flexibles tiene que ser un espacio abierto que los ciudadanos apoderen de él y en fin lo mejor será que os invitemos dentro de 10 meses espero que estemos inaugurando y eso se complementaría más con el LAN móvil para ir al territorio y respecto a la desnormativización yo no sé en fin creo que sobre todo lo que hay que lo que hay que hacer es hacer posible las cosas yo alguna vez en algún discurso he utilizado una frase que nunca recuerdo exactamente quién pero es bueno un tipo así de estos gurú norteamericano que dice yo tengo un plan estratégico y mi plan estratégico es hacer las cosas bueno pues es que en la administración necesitamos mucha gente que haga las cosas que produzca las cosas que se ponga a trabajar learning by doing que aprenda haciendo pero sobre todo que haga que produzca que construya pero el problema es que construimos unos ecosistemas de que si la norma que si la jerarquía que si esto mi jefe que si esto hay que consultarlo que si esto no tenemos presupuesto que si al año que viene que si hay que reservar el presupuesto la reserva de crédito que no sé qué bueno en fin dice al final parece que todo está montado para que las cosas no se hagan y lo que necesitamos es que las cosas se hagan se hagan evidentemente respetando las leyes y las normas y que se hagan bien pero que sobre todo que se hagan y entonces bueno yo una parte del lab importante es human centered design no es diseño centrado a las personas evidentemente nosotros no y una de las cosas que he cambiado un poco el tercio desde que llegué hace dos años aquí es que pasamos de law centered design centrado en la ley un diseño centrado que es lo que nos dice la ley que tenemos que hacer a empezar a no me enseñes la ley que ya que bien la ley nos permite hacer esto que vamos a centrarnos en las personas que es nuestro en fin el valor agregado con el que trabajamos ¿no? en fin el principal indicador clave es cuántas personas producen cuánto valor añadido a las políticas públicas ese es nuestro nuestro leitmotiv nuestra clave ¿no? micro ¿no? tenemos perdonadme hoy ando un poco leado no que os dan la enhorabuena por la figura del mediador que les parece tremendamente interesante y que bueno que puede ser algo a implementar aquí o por lo menos a tenerlo en cuenta gracias gracias por vuestro tiempo gracias por vuestro conocimiento y por ser tan maños es decir tan mágicos así que nada nos veremos en cualquier otra ocasión y y bueno esperando veros por aquí también que nos debéis una visita ¿vale? pues cuando queráis un placer amigos del mundo y de Vitoria que es prácticamente lo mismo gracias pareja hasta luego gracias por ver el video Gracias.